Una racha de muertes violentas se presentó este fin de semana en varios municipios de Urabá. La ciudadanía manifiesta preocupación por el aumento de los homicidios. Con medidas preventivas de detención domiciliaria, están dos de los presuntos involucrados en la Cresca en la que falleció un joven líder deportivo este fin de semana en el municipio de Itagüí. 20 líderes han sido asesinados en Antioquia en 2017. Según las organizaciones sociales, este fenómeno responde al crecimiento del paramilitarismo en el territorio. La gobernación de Antioquia los contradice. Alias Popeye, ex jefe de sicarios del cartel de Medellín, se defendió en las redes sociales luego de que las autoridades lo encontraran en el mismo lugar donde fue capturado alias Tom. Con un balance positivo en la lucha contra el narcotráfico, los grupos ilegales y la extorsión, el ministro anunció la puesta en marcha de un centro de operaciones en el Bajo Cauca. Reunión de estrellas juveniles en la Medellín Soccer Cup Y al final del noticiero, quédese conectado con nuestra sección de entretenimiento, pues le tenemos todos los detalles de una Navidad en grande, un espacio para disfrutar con toda la familia.